Tolerancia es la palabra que utiliza don Fabio Quijano para hablar de una presunta negligencia administrativa en la EPS que le suministra el servicio de salud a su hija. Esta anomalía que se ha presentado en la nueva EPS con referencia a unos resultados de psiquiatría que los hicieron el 25 de marzo para entregarlos. El amor por su hija no tiene límites y mucho menos en sus momentos de crisis. Don Fabio cuenta que la falta de medicamento y control con especialista es lo que más le afecta debido a que su hija con esquizofrenia entra en estados depresivos que sin medicinas no se pueden controlar. No le hemos podido conseguir la droga porque no hay fórmula médica pendiente y ella tiene un control de asistencia mensual y no lo podemos poder hacer porque tampoco han dado el diagnóstico que manda el médico, el psiquiatra. Por favor acudan a este llamado porque yo creo que no soy la única persona que me he visto en negligencias de esta empresa. No sé qué hacer, por Dios, ayúdennos. Fabio Quijano hace el llamado a la EPS para que resuelvan la situación de salud de su hija y menciona que ha sido mucha la paciencia que ha tenido esperando una solución. Fabio Quijano hace el llamado a la EPS. Gracias por ver el video